¿Qué es la elección de autoridad? Sí, la verdad que una elección de autoridad es sumamente atípica, ¿no? Ya ustedes saben que se viene dilatando en función de que el justicialismo no logra resolver los problemas internos. Como ustedes están viendo, finalmente se decanta porque hoy no han venido a la sesión, provocando la falta de quórum y que la sesión se caiga. Ahora, los mismos que tantas veces nos acusaron de que no dar quórum era no venir a trabajar, hoy están poniendo de manifiesto cómo los problemas internos del PJ y cómo una decisión tozuda del Intendente Félix tiene que ser que un nombre esté por delante de las instituciones, cuando hemos sido muy claros en que seguimos esperando otras alternativas para resolver esta situación y poner en primer lugar a la institución y no a los hombres. Lo que debe suceder es que el justicialismo entienda que la continuidad no es posible en función de los hechos del año pasado, que la institución está por delante de los hombres, que el problema de desconfianza entre las distintas personas que componen el equipo de gobierno no tiene por qué afectar a la institución y deberán proponer otro nombre para que logre obtener el consenso de los 12 concejales y así que la institución funcione normalizada, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con una imposición de un presidente que prácticamente va a ser de facto y aprovechando ser el argentino de mayor edad, pero que en definitiva, la verdad, eso sería lamentable, así que esperamos que de una vez por todas se ponga la institución primero y la situación se resuelva por los carriles normales. Hemos sido muy claros desde el principio, desde nuestro espacio nunca pretendimos tomar al Consejo Deliberante por asalto e imponerle un nombre a esta institución, ni mucho menos al primero en la línea de sucesión del Intendente, porque en definitiva el Presidente del Consejo, además de representar a la casa de todos, es la primera persona en la línea de sucesión del Intendente, y entendemos que el Intendente tenía que resolverlo entendiendo que teníamos razones más que fuertes y suficientes para no avalar la continuidad de lo que había venido sucediendo, y obviamente que también hemos puesto muy claros de manifiesto que el reglamento establece como solución final la de la moneda, y bueno, si no nos dejan otra opción, aquí estamos dispuestos a llegar hasta el final, pero en definitiva no vamos a avalar que los hombres, ni mucho menos los nombres, se pongan por delante de la institución.